Hablando del interior del país, nosotros estamos en contacto a esta hora de la tarde con la doctora Patricia Navayas, presidenta de la Federación Médica del Interior, quien se reunió ayer con el presidente de la calle POU para contarle acerca de la situación médica fuera de la capital, hacerle algunos planteos seguramente, y nosotros tenemos el placer de poder charlar un ratito con ella. ¿Cómo te va, Patricia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes para toda la teleaudiencia. Bueno, gracias por estos minutos. Contanos qué le plantearon al presidente de la calle POU. Bueno, hubo varios planteos. Uno de los planteos principales que hicimos fue el hecho de que en lo que tiene que ver con las medidas que se tomaron del gobierno y que a nosotros nos parecen acertadas y que deberían tomarse. En algún momento le planteamos que esas medidas en el interior y dependiendo de la región, de la zona y del departamento y cómo estuviera ese departamento, pudiera haber unas medidas diferenciales de acuerdo a la región, donde en algunos casos que fueran necesarios se podrían incluso hasta profundizar y en otros casos quizás no fuera tanto la profundización. Eso fue como no tratar al interior como uno solo, porque sabemos que cada uno de los departamentos tiene su realidad, tiene su realidad en lo que tiene que ver con este momento de la afectación de la pandemia, pero a su vez cada uno es diferente y dentro de cada departamento también en realidad es diferente en los territorios de esos departamentos. Patricia, para ustedes, ¿cuáles son los departamentos que están en la situación más compleja actualmente? Seguro Rivera y Río Negro, ni qué hablar. Rivera y Río Negro en este momento están en una situación complicadísima, creo que en este momento seguido por Cerro Largo y alguno más. Tenemos 12, creo, departamentos en rojo, con Montevideo en el interior 11. Le planteamos al presidente también, bueno, eso que ustedes estaban hablando ahora de la semana de turismo, que nos preocupa mucho la movilidad que pueda haber en turismo y que la gente se traslade de un lugar a otro y ahí la preocupación estaba que al tener cerrada todo el corredor termal, la gente pudiera optar en un número importante por departamentos como Colonia, Maldonado y Rocha, que en este momento están en Maranja y que eso pudiera complicar la situación de esos departamentos que, si bien es complicada, no es tan complicada como otros lugares. También hicimos otro planteo que nos preocupa y que esto lo hemos comentado. Ahí se nos cortó un poquito el audio, ¿no? Se nos cortó la comunicación, vamos a procurar nuevamente restablecer el contacto. Claro, también estás ahí, Patricia, ¿seguís? Bueno, no la estamos escuchando correctamente. Vamos a ver si la pueden comunicar por teléfono, a ver si a veces se nos soluciona un poco el tema de audio. Recordemos que ayer estuvimos hablando con el presidente del Congreso de Intendentes, con Carmelo Vidalín, y lo que él planteaba es esa preocupación de muchos de los jefes departamentales por esto que también decía Patricia Navas, ¿no? La cuestión de la movilidad, digamos, interdepartamental de los pobladores. Claro, si alguien de repente que está en Montevideo y tiene, no sé, campo en el medio de X departamento y va a estar solo con su familia y va con su burbuja, también es difícil prohibirle que vaya a su lugar cuando está en el medio del campo. Claro, porque ayer, a propósito de lo que le consultamos a Carmelo Vidalín, que en un momento se había hablado el intendente de Maldonado, bueno, voy a tener que poner un móvil prácticamente en el peaje para que no pasen. Claro, exacto. El tema del no pasaje es muy relativo, es como dice Sofi, ¿no? No es que uno prohíba y ya no puedas entrar más. Está tu familia, está tu gente, hay hijos que tienen que pasar, hay trabajos, tareas que cumplir, entonces no es tan fácil detener el pasaje de la gente en general, ¿no? Obvio, ¿no? Y como todo, también esto pasó el año pasado en distintos momentos, obviamente con una situación sanitaria mucho peor, ¿no? Mucho mejor, quiero decir, mucho peor en este momento. A ver si podemos retomar ahí la comunicación telefónica con Patricia Nava. ¿Nos escuchás, Patricia? Sí, las escucho perfectamente, disculpen, pero el internet acá, no solo en Salto, en mi casa a veces dice como que va y viene, pido las disculpas. No, por favor. No pasa nada, suele suceder. Patricia, ustedes también hablaron del desgaste emocional de los equipos justamente de la salud del interior. ¿Cómo poder hacer frente a esto en este momento justamente bastante crítico, no? Mira, nosotros hablamos de que los equipos de salud, yo te diría que no solo del interior, va, nosotros del interior porque conocemos, pero creo que de todo el país, ya hace un año que venimos trabajando en emergencias sanitarias. Aún un poquito más de un año de la pandemia, con todo el estrés, la presión, que eso significa trabajar durante todo el año pasado y lo que va de este año, no se encuentra en un momento, en el momento quizás más complicado de la pandemia, donde tenemos cifras realmente alarmantes y cifras preocupantes. Lo que nosotros quisimos transmitirle al presidente ayer, y también salió en nuestro comunicado como para transmitir a la población, que los equipos siguen trabajando, siguen firmes al pie del cañón con mucho estrés, mucho cansancio físico, psíquico, presión laboral, pero lo que nos preocupa mucho es que en este momento vemos que la población bajó la percepción del riesgo. Y esto es un tema que lo hablamos claramente ayer con el presidente de la República, donde él nos decía que también estaba muy preocupado por el tema. Incluso nos decía que a un año de esto, él veía que estábamos con pocos casos, pero con una percepción del riesgo muy alta. Y que ahora estamos con muchísimos casos, pero con una percepción del riesgo muy baja. Esto complica, ¿por qué? Porque hace que la gente no se cuide, no tome medidas, no extreme las medidas, y sabemos que más allá de todas las políticas de gobierno, todas las medidas de restricción que se puedan hacer, depende de cada uno. Esto que ustedes decían, ¿no? Bueno, la gente se va a pasar semana de turismo, semana santa, a tal o cual lugar, respetando su burbuca. Y acá creo que vale aclarar que la burbuja de cada uno de nosotros es el núcleo de continencia. Porque la gente tiende a mezclar las burbujas, ¿no? Es mi burbuja, y lo hemos escuchado repetidamente, yo lo escucho hasta en mi entorno. Es mi burbuja de amigos, es mi burbuja de familia, es la burbuja de la familia. Cuando querés acordar, están interactuando con burbujas al mismo tiempo. Y no es así. Patricia, una consulta. Evidentemente hubo puntos de acuerdo con el presidente, según lo que vos no decís, por todo esto, ¿no? Coinciden en muchas cosas. ¿Ustedes fueron específicamente a pedirle algo y obtuvieron una respuesta, o fueron solamente a intercambiar ideas? Nosotros fuimos a plantearle la realidad del sector, donde otro planteo que le hicimos fue todo el tema que tiene que dar... Nosotros llevamos un documento del primer nivel de atención, hecho el año pasado por un equipo técnico que tenemos, que a su vez por gente de la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay, donde hacíamos una... Se proponía una reorganización del primer nivel de atención y la ruralidad, las policlínicas rurales, con la incorporación de la telemedicina. Pero también hablábamos y le pedimos al presidente que tome en cuenta la vacunación, las pequeñas comunidades y la población dispersa del Uruguay, y sobre todo del Uruguay profundo. Y bueno, él nos decía que sí, que por supuesto va a ser tomado en cuenta en algún momento, durante el transcurso de la vacunación, donde nosotros sugeríamos un vacunatorio móvil que pudiera ir recorriendo las diferentes poblaciones de las pequeñas comunidades, y donde no hubiera necesidad de actuar, donde todo el pueblo, la población pudiera vacunarse en ese mismo momento. En eso estuvo de acuerdo, como algo realmente muy oportuno en algún momento. Ojalá, bueno, se pueda concretar, porque la verdad que es una buena idea, y creo que hay muchos uruguayos que están esperando deseosos que les llegue esa vacuna. Patricia Nava, presidenta de FEMI, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. Bueno, gracias a ustedes y a la suerte. Que tengas buena tarde. Gracias a ustedes. Gracias.